Bienvenidos de nuevo a Resident Evil Revelations, episodio 10, redes enredadas ¿Título a base de trabalenguas? ¿A cómo va esto? Ups, que me cargo aquí el cableteo Vaya, el orgulloso Queen Semiramis ha elegido la muerte antes que sufrir la indignidad Justo lo mismo que el Queen Senovia Secuencia de autodestrucción inmediata Todo el personal debe ser evacuado de inmediato Esta secuencia no puede ser cancelada Repetimos Secuencia de autodestrucción inmediata Al parecer, mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada O sea, Jessica Díganme Ya les ha quedado todo lo bastante claro Muy claro Pero ahora tenemos un objetivo Empiece a contar, Morgan No es desde luego la despedida más original de todas, pero... Les deseo la mejor de las suertes Muchas gracias, no me va a hacer falta Soy una puta heroína y yo siempre salgo... Bien de todas situaciones Y yo insisto en que Parker sigue vivo Oye, Chris, pero tampoco me cierres, animal ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿What? Chris, joder, cómo corren, ¿no? Tienes al teo metido en el culo, cabrón Míralo Podrías dejar las puertas abiertas Tardaría un segundo menos Tampoco he dicho que me dejes a mí pasar primero No hay comunicación entre nosotros No hay comunicación, tendríamos que hablar más E irnos más a la cama Vale, vale Tampoco te lo tomes así No me digas Venga, hasta luego, yo te sigo Esto era F, ¿no? Sí Vale, no veo Un dinosaurio en un pasillo A ver, por aquí ¿Dónde mierda se ha metido este tío? Ya, ya ha caído algo Ya ha caído algo Piezas ilegales Todo lo que sea ilegal me atrae No sé por qué Joder, pero este tío Este tío, ¿quién es? Una mezcla entre Usain Bolt y... ¡Hala! Oye Una pregunta ¿Y Parker? Tuvo que vivir Por cojones No me creo que... ¿Es por aquí o qué? No sé, yo he sido para adelante ¿Cómo que no? Si puedo pasar perfectamente por ahí No me jodas ¿Por qué siempre te... ¡Eh! ¡Es Parker! ¡Es Parker! Hay un tío congelando ahí ¡Parker! ¡Oye, amigo! Sabía que estaba el vivo ¡Vaya! ¡Hola, Jill! ¡Puedes ponerte el pie, Parker! ¡Gracias, Jill! ¡Vamos, amigo! Oye, tú creo que no estás muy bien para nadar, ¿no? ¡Esta me disparó! ¡Está con Morgan! ¡Jessica! ¡Eh! ¡Cuidado que eso! ¡No me gusta mucho! ¡Qué bien! Cojo munición de pistola Y no tengo pistola Tengo un revólver Tengo la magnum ¡No, espera! ¡Ah, no! Ahora sí que tengo pistola La de Parker Sí, sí, ahí hay un panel Y todos estos vistos Se van a levantar Seguro cuando lo pulse Ya tendré que disparar Al barril ese No, tranquilo Este ni se pone chulo Ni lo voy a intentar Vaya Vámonos Mira, así vamos más rápido Así de lado Todo ortopédico ¡Ey, Cris! ¡Me cago en...! Sí, Cris Joder, ya me lío Tanto nombre Espérate aquí Para otra pistola ¡Ah! ¡Mi héroe! ¡Pero sálvame, cabrón! ¡Ayuda! ¡Mata algo! ¡Haz algo! ¡Mátalos! Que vienen Cris Esto no puede seguir así, ¿eh? Vamos a ver Tú tienes una puta Ametralladora Ahí en la mano Yo tengo una metida de pistola Y estoy cargando Con un tipo Que pensará Que es el doble que yo ¿Me tienes que ayudar? Colabora Mátalos antes De que se me acerquen La madre que te... ¡Me cago en...! Ahí ¿Ves qué fácil? Muy pocos recursos, ¿eh, Cris? Muy pocos recursos Si ves que hay un barril gigante Delante de los bichos ¿Por qué no le disparas? Y si salen todos por los aires Y esta pistola Tiene una cadencia Pésima ¿Qué no? Que solo eres una maldita carga Pero no te preocupes Si podríamos haber salido Del barco ya Pero Portugal No, mentira No tengas abajo Para que todo va a salir bien Solo pretendo ser Imbécil ¡No! ¡Uy! Ya, y lo va a soltar ¡Maldita sea! Vaya nochecita llevo ¡Maldición! Lo hemos pasado bien, Jill Ha sido todo un placer Nos vemos, chicos Me cago en Dios Que me ha dado esta pene Y toda la mierda Pero qué sentido tiene En una maldita historia Que En una parte Se le vea que está herido Una pierna Y se queda Cuando el barco explota Para que luego salga otra vez Eso es sinónimo De que va a sobrevivir Pero no Lo vuelven a coger Y lo rematan ¿Pero esto qué es? Esto Esto no es así Las historias no son así Vale Me da igual El barco se está yendo a la mierda Pero yo me paro un momentito A echar un ojo aquí No pasa nada Somos amigos Joder Pues sí que he recogido cosas A ver Hostia, tengo La escopeta tengo poco Así que me podría poner La pistola ahí Digo, el revólver ahí La pistola aquí Que tengo balas de sobra Podría ponerme Un 80% de daño Así que voy a retirar esto Me pongo daño 5 Golpes críticos Cadencia de tiro Cadencia de tiro ya tengo Ahora un 60 Pues mira Voy a Esto aquí Esto aquí Y por ahora Se ha guardado ¿No? Sí Vale Voy a ir así Por ahora Me la pistola Atra... Ahí va No, 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 no ¿Qué conmigo me está atacando También ahora? Mierda Los prematosoides Vamos Chris Pero un momento Pero un momento Pero un momento Mierda Lo pillé tarde Bueno, ahora ya da igual Que forma más rara de Hacer un... De girar una válvula Me voy un ratón de la bala Eh... Que solo quedan 3 minutos Y medio Y la última vez que había un cronómetro Lo pasé De que bastante justo Joder... ¿Qué coño es esto? ¿Eh? ¿Yo ti te conozco? No sé Pero son fáciles de matar Bueno, ya salgo Vámonos Vale, ahora sé que puede venir Un bicho gigante Con cara de clítoris caducado Y que se ha comido Dos yogures En mal estado Oye, pero Yo eres un cabrón ¿Tú me dejas aquí y aquí Con la gente? Bueno Entre comillas Con la gente Y tú te vas Cabrón de mierda Chris Me cago en Uy, estas escaleras Son muy largas No me gusta Al pelo Al pelo, ¿no? Ya casi estamos Chris Eh, sacarnos de aquí Joder, que largo Para hacer este pasillo Ahora que solo faltan dos minutos Ay, va que se caen las cosas Oye, que esto se está inclinando ¿Verdad? Sí, se está inclinando Fuck Que nos hundimos Hostia Ah, se lo exploto Antes de que se caiga Ahí va Ya, 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 ya No me digas Chris ¿Lo has pensado tú? Solo te han ayudado Oye, pero si estamos ya Ah, no, vale Vale, vale No, aún entra dentro De la lógica Esto Me cago en la madre Del cordero Eh, eso ya no Eso ya no Sin más que la cámara Tampoco ayuda Por cierto ¡Tatas! ¡Mira! El centro Se la arruga el culito ¡Oh! Maravilloso Efectos especiales ahí Puto enfermo ¿Qué pasa? ¿Y ahora no está inclinado El barco o qué? Ahora está recto ¿O cómo va eso? Espérate ¿Quién es la que está En los mandos? Es una tía No es la Jessica Es que curiosamente No se le ha visto Ni la cara What the fuck ¿Qué coño es eso? Episodio 10 Episodio 10 Redes enredadas Feeling Que rapidez Diez minutos me ha llevado Venga, vamos a empezar El siguiente rápido Y así Más contenido se ve Que sí, que sí, que sí Venga Go, 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 go Siguiente Venga, come on Anteriormente en Resident Evil Revelations No se te ocurra moverte Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco Y destruir las pruebas Secuencia de autodestrucción iniciada Al parecer Mi joven y sagaz ayudante Ha hecho la última jugada Díganme ¿Ya les ha quedado todo lo bastante claro? Jessica Cuanto lo siento Parker Nos vemos chicos No Pobre Parker Me parece que ese es el bicho que había en el agua Cuando estaba en el barco ese llegando Cuando estaba con Chris en la lancha llegando al barco Que salieron unos tentáculos o algo así del agua Pues me parece que Ese es el bicho que le estaba provocando Y desde luego no es pequeñito, ¿no? No, ya imagino Bueno, al menos esta es la punta Estar haciendo de contrapeso, ¿no? Ya es algo positivo Intentando ser optimista ¿Por qué siempre se quedan apuntando ahí con la pistola y no hacen nada? Y ahora sí ¿Estás cargando el brazo eso o qué coño estás haciendo? No sé ¿Qué mierda hago? Yo disparo aquí Se derrota el super enemigo What the fuck Oh Muchas gracias Oh Esto sí Esto sí Me parece que ahí no tengo que dispararlo, ¿verdad? Mal idea, mal idea Oye, me das otro Ahí, ahí, ahí Eso me gusta Que me hagas caso A ver si hay que dispararlo al brazo este O yo que sé Bueno, si es que deja de moverse, claro Ahí sí Vale, hay que dispararle a los brazos A los bracitos A los tentáculos Eh, que por cierto Esto es como lo de Hércules Que se van multiplicando cuando matas unos alentos más What? Eh, muchachos Necesito otra caja con otro lanzacohetes Mierda, se ha quedado mi arma aquí en el suelo Joder, eso de que se caiga no me gusta Hostia, que cerca ha estado eso, ¿no? Pero tranquilos, eh Necesitamos otra caja Muchas gracias Oh, mira Me han dejado dos Perfecto Una menos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí Otra menos Ahora cojo el arma que acabo de soltar Que es la pistola Aquí está Al menos intentaré no perderla No creo que eso ha sido muy fácil Que no, que no Que eso no está muerto Que ha sido muy fácil No puede ser Ha sido demasiado fácil Por cierto, ¿dónde está la escalera? Ah, vale Eso no puede estar muerto Ya, ya, ya Sabía yo Nadie que nos vamos a la mierda Venga pa' arriba, gordo Eh, me emplastroca el culo Aguantad Os voy a sacar de aquí No, aún no No podemos dejar suelta Esa cosa Estoy de acuerdo Claro, es que yo con eso También me hago lo valiente No te jodes Listo, Chris Esto me recuerda Al final de Resident Evil 5 Cuando ibas a disparar Alerta, spoiler Cuando hay que disparar a Wesker Que está ahí en la lava Ya pasó el spoiler Hostia, vale Que esto se recalentaba ¿Por qué haces, animal? A ver Vale, no sé lo que he hecho Pero se le han caído los tentáculos Perfecto Podemos continuar ¿A dónde? ¿Le sale otro? ¡Guau! ¡Ay! Que se te cae ese prematozoide Tú para abajo también Pero esto es como muy mainstream ¿No? Recalco que el sistema de apuntado Tiene algo raro No sé muy bien el qué Que va como el culo Sobre todo cuando quieren mover poco La miro Cuando la quieren Cuanto menos la quieren mover Pero va Un cambio rápido vale Pero cuando es así Despacito Es como que no No se mueve No gira Y ahí el bicho que está En fase de hibernación ¿O qué coño? Si no se mueve Ni se muta Ya salen los Espromatozoides Estos hacen el trabajo sucio Oye tú Despierta Wake up Pues no sé cuántos De esos tendrá dentro Pero vaya Que pocos no son Ahí va Mierda Eso no lo he visto Eso no lo he visto Eh Mala idea Mala idea Dije Cuidado Mala pero si es que salen 500 Eh No No me gires No me gires No me gires What the fuck ¿Por dónde está pasando? What? No veo nada Tema granada Cabrón Fuego Gielo Gielo Eh Chris Vamos Muérete Ya Pesadilla Nada Que no paran Eh ¿Dónde vas Pájara? Ah Que sigue vivo Me estoy empezando A hartar De los Cusanites Venga ya Es como lo de Hércules Es que no puede ser Matas a uno Y salen 20 más Ala 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 Oye no Si encima Tenía la culpa yo ¿El helicóptero Tiene vida Por algún lado? Porque Si tiene vida No sé muy bien Dónde está Joder No No en serio ¿Cuántos hay? ¿Cuánto falta? Es que encima cuesta la vida de tirarlo Hemos acabado con él No Ahora se moverá Qué coño Se está bufando el cabrón Oye guarro Bueno estamos al aire libre Está en su derecho En toda la bocaza ahora Venga Party 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 Granada Ataca Que regalito Oh esto que es Y esa arma también me recordó a Alerta spoiler Alarma de Que hay en la pelea Contra Ah ¿Cómo se llamaba? Contra la pechotes Bueno que al final se transforme En unos tentáculos también Hay que matarla con un arma Que yo que sé Que cae un rayo de luz O yo que sé Que mierda Encima de Que está pasando Nos largamos ya Perdimos a Parker Es horrible Jessica al final ha volado el barco La FBC Bueno Morgan Ha ido siempre por delante de nosotros Ya Entiendo Odio pensar que todo esto Se ha dirigido a un error A un error mío Díganos la verdad O Brian Y no se deje nada en el título De acuerdo Todo empezó hace ya un año Justo ahí Levita la grigia A ver Que pasó con el O Brian Ojalá 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 Me fastidia mucho Estas partes Que Venga Siguiente Va Go 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 Hace un año En Terragrigia Mira Parker Jessica creo La zorrona de Jessica ¿Estamos en el infierno? Sí Lo llaman Terragrigia Vaya Pelos que me lleva la Jessica Y mira que carita de contenta tiene A esta le han dado salamida El bueno esta mañana yo creo Este sitio no durará mucho más Sí Debemos ir a la sala de mando Vale Vale Mal idea No me digas Tenemos que darnos prisa A nuestra central general ¿Cuántas vidas tienes tú animal? Bueno La pregunta más bien sería ¿Cuántas municiones tengo yo? Porque solo me quedan Tres balas en total Una de la pistola Y dos de la metralleta Lansdale estaba en lo cierto Sí El jefe ha presionado Para expandir el ámbito De la FBC Esto es sobre lo que Estaba advirtiendo al mundo Y el incidente Atraerá la atención Sobre la crisis Bueno Para las relaciones públicas Sí Quizás la comunidad internacional Reciba por fin el mensaje La FBC Tiene que crecer mucho Tú me traicionarás dentro del año El puto Maldición ¿What? ¿A que me cago en Dios? Vale Este creo que es el pelirrojo Sí, míralo No tengo munición Coge munición ¡No! ¡Cuchillazo limpio! Voy a hacer Voy a hacer una Bufanda con el forro de tus cojones Me cago en Vale Mejor recargo y disparo ¿Verdad? Sí Creo que va a ser La mejor La mejor idea Que voy a tener Mucho tiempo ¡Au! Jessica Cúbreme Espérate Espérate Me encargo yo ¿Quién deja de saltar Cual teletubi Drogao? Hola pelirrojo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, pero sí Parece que te haya bajado la regla ¿Cómo vas a estar bien? ¿Por qué la llevas tú? La central ha ordenado que te marches Pero aún puedo luchar No me convences Vamos, agárrate Qué bien, ¿eh? No podemos retirarnos aún Ahí fuera Hay civiles Tenemos que hacer algo Nos superan en número Debemos reagruparnos No tengas el héroe Raimon ¿Cómo han logrado hacer algo así Con tan solo una docena de hombres? ¿Quién les armó? ¿Y las bows? Hay que llevar a esos terroristas Ante la justicia ¡Maldita sea! Aquí ya no es justicia, Raimon Aquí es... Plomo Plomo, plomo, plomo Más plomo Vamos a acabar con todos ellos, ¿eh? Pero primero Hay que sacarte de aquí Me parece que... A ver si aquí también funciona Sí, así se va más rápido Yendo inclinado se va más rápido Pues nada, mierda Aquí no le puedo pegar, ¿verdad? No No, hombre, no Por ejemplo, mis años de experiencia Me han enseñado que Si llevas a un muchacho Inclinado Andamos más rápido ¿Viste? Esto es lo que hace la experiencia Muchacho, vamos, ánimo Me cago en Jessica, ¿por qué no vas...? Es que no lo entiendo ¿Por qué no vas tú delante? Tendría que ir ella delante Cubriéndome Me están mirando el culo Bueno Los culos Está viendo un par de caparazones Ahí que flipas Tiene mala pinta Estás perdiendo sangre Es demasiado peligroso moverlo Necesita primeros auxilios ya Sí, pero no se lo vamos a dar aquí, ¿verdad? Porque no hay No es por otra cosa Lo has pensado, querida Jessica La unidad médica está en la planta 4 Tal vez podríamos encontrar algo para ventarle Volveremos, cadete No te muevas No creo que pueda Bueno, vámonos, Parker A ver Me imagino que ahora tendré que ir por las puertas Que no he revisado Cuando cargaba con el tío este Las cuales, una de ellas Es esta Eh Munición Granada Hierba Y nada más No, espera Aquí hay algo que no me acaba de cuadrar A ver A ver si me aclaro Es por aquí, creo Hay que ir a las escaleras Ya que el objetivo sale Como que no está en este piso Está en otro Y además Bueno, lo acaban de decir Que hay que ir para arriba ¿Te refieres a Raymond? La única forma de que esos tipos maduren Es con mano dura Vale, de acuerdo Los tíos y sus jueguecitos Oye, ¿qué problema tienes? Tú dentro de un año me engañarás Y moriré por tu culpa Así que No te hagas la tonta ahora Eh, hierbecita Era en la planta 4 Así es Está plagado esto Pero un momento Que igual ¡Ajá! Pues yo quiero munición para la Metralladora Joder No para la pistola Que tiene una cadencia pésima Pero con mayúsculas Vaya No la quedase Mierda Ya sabía yo Ya sabía yo Lo que pasa No tengo una granada ¡Hala! ¡Volar! ¡Bien! No paraíste disparar Jessica Bien Esto sí Fuck Mira, aprende Así 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 hay que hacerlo ¿Eh, Jessica? No me está haciendo ni un puto caso Torniquete Bien Bien No hay munición Bien Bien ¿Por qué no nos llevamos el maletir entero? Y ya está Matamos dos pájaros de un tiro Ok, volvamos con Raimon Con granada de regalo Ha sido algo más por ahí Adiós Más hunters Si podéis oírme Volved ya Raimon tiene problemas Tenemos que volver No me digas A ver por dónde era Estarse quietos No os acerquéis a la habitación ¿Por dónde era ahora? No, por aquí no Anda, que la vuelta que hay que pegar aquí Para llegar a esa puerta Tiene huevos Joder Ahora, ahora, por aquí El mapa este maldioso Que Que sí, coño Aguanta un poco Joder, el parque Es que así hay gente Te ordeno que sigas con vida Dijo el cabrón Animalicos Estará ya hecho polvo Ahí por aquí No, 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 no Hola, que ya se me está esperando Ahí va Esto es donde Mierda, Simbal No juegas que me ha Desde luego Que muera yo Antes que un tío Cojo Que lleva ahí Sobreviviendo Un par de minutos Lógica de los videojuegos Oye, que no jodas Que tengo que Pero me puedo ir, ¿no? Me cago en 10 otra vez desde aquí La madre que lo parió Creo que voy a guardarme un poco La metralleta No dejes de disparar Jessica, che Mátalo Mátalo Seguido Ahora ta 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 Un cargador entero Se le falta Pero mátalo Ya, bueno Estos vienen a por mí No a por El El muchacho Hola ¿Qué hace? Ahora sí que puedo sacar la metralleta Ahora por aquí Y ahora otra vez por aquí Voy a guardar un pelín más Solo un pelín No Ahí Venga, que ahora sí que llego mejor que antes Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Este muchacho me sigue esperando Me pega Espérate que este me lo encargo yo Otra vez Muy bien Listo Ya podemos ocuparnos del pequeño Cali ¿Te encuentras muy mal? En fin, cadete Ahora me debes una Oye Yo entiendo Que tengas sed de justicia Pero no te hagas el héroe Conseguirás que toda la unidad acabe muerta Sí Bienvenido al mundo real Sí, señor Ya está Te calmará el dolor Creo que voy a poder andar Entonces síguenos El ascensor que lleva a la sala de mando está ahí mismo Voy a dejar este vídeo de Resident Evil Revelations hasta aquí Porque ya se me está alargando un poco Y no sé cuánto va a quedar hasta acabar esta fase Así que nos vemos en la próxima parte de Resident Evil Revelations Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Chao! 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 ¡Gracias!